A ver, llega Malcorra y el envío lejos para Cajarabella, bajó la pelota Cajarabella, atravesaños señores, Malcorra, lindo centro, viene Miraco, la bajó Miraco, Tomasini, salvó Tomasini, Rearte, Martínez, Martínez que no llega otra vez Miraco, Rearte le da como viene, uy que pelota que tapó Cafa a este pibe, por favor Galván, Galván se mete en el área, está Miraco también, Malcorra, va Galván otra vez, otra vez, Cafa, sí, 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 Malcorra para Miraco, Cafa, Tomasini, se la figura te digo.